¿Qué tal este temblor? Piso 17. Un terremoto de magnitud 6.1 sacude el condado de Zaya en la región noroccidental china de Xinjiang. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este lunes, 30 de enero, por la mañana el condado de Zaya, en la prefectura de Aksu, en la región noroccidental china de Xinjiang, con una profundidad de 50 kilómetros, según el Centro de Redes Sísmicas de China. Al momento de este informe no hay notificaciones de afectaciones a personas o daños a la infraestructura. Hasta el momento, 15 vehículos y 70 rescatistas del Departamento de Bomberos y Rescate de la Prefectura han acudido a la zona del desastre. Un equipo de 10 personas del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado está explorando la zona del epicentro con dos vehículos. El terremoto no afectó al funcionamiento de la red eléctrica local, ni a la producción de petróleo y gas, ni a las principales empresas petroquímicas. Zayar se encuentra a algo más de 600 kilómetros de la capital de la región, Urumi, y a unos 300 de las fronteras de China con Kazajistán y Kirguistán. Medios estatales como la cadena CCTB han pedido a los habitantes de la zona que tengan cuidado ante las posibles réplicas que se pueden producir en las próximas horas. ¿Qué opinas de esta noticia? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto.